Un grupo de ciudadanos cubanos, señores, realizó una manifestación aquí en Panamá porque no fueron incluidos en un foro celebrado en el marco de la Cumbre de las Américas. José Ramón Suero tiene los detalles sobre este segundo incidente que ha sucedido en el transcurso de estos foros y de esta cumbre. En horas de la mañana de este viernes, un grupo de cubanos, simpatizantes de su gobierno, protestaron en las inmediaciones del hotel en Panamá, debido a que no fueron incluidos en el foro de la sociedad civil. Pero con terroristas que defienden el bloqueo de Cuba, a Cuba, que defienden a terroristas que son pagados por Estados Unidos, la sociedad civil no habla, porque ellos no representan a la verdadera sociedad civil, permiso, porque la sociedad civil cubana, porque el pueblo cubano los repudia a ellos y nosotros somos los verdaderos representantes. Denunciaron que en el foro se encontraban supuestos mercenarios y asesinos del Che Guevara. Y amigos íntimos, además del asesino de Ernesto Che Guevara. Y no es posible que se presenten aquí, en el foro de la sociedad civil cubana, en el nombre del pueblo de Cuba, los hombres que son aliados de quienes han asesinado a cubanos. Padre Nahuatl, Panamera, Cuba socialista. Cabe señalar que en este evento estuvieron 860 personas de diferentes países de América Latina. José Ramón Suero, NCDN.